a ver cómo me queda a mí te ves de mentira náhuara pero a mí se me ve diferente sí también se ve más clarito y a ti viste es mejor que yo estamos no pero canto estás contando muy bien estamos teniendo un momento romano Oh, me, that is, all of my legs, I found the girl beautiful. Sweet. Estamos teniendo un momento romántico bajo la luna. Wow. A ver tu tenedor. A ver tu tenedor. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Está bueno. No quiso lavar un tenedor, chiquito. No quiso lavar un tenedor. Jajaja. 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 Adiós ¿No te da la vuelta? Te mando un beso Era una pareja de Uber Eats El hombre maneja y la mujer entrega los pedidos Ochan sí es tóxica A ver si es que lo pedimos Sí, te imaginas Está rumando azul allá, ¿viste? ¿Qué va a estar ahí? ¿Dónde? ¿Alguien es? Esa es clínica ¿Viste ahí? Te va enfocando a través del pelo de Barbie No, 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 no ¡Guau! ¡Guau! Me asusté Pensé que se veía una cara allá arriba No ¿En esa ventana? No, apunte para allá Que hay un tipo ahí En la garita esa Ahí hay un tipo, claro ¡Ay, me lastimé! ¿Viste? Te pones a brincar ahí ¿Viste? Te pones a brincar ahí ¿No me quieres? No ¿No? ¿No? ¿Estás seguro que no me quieres? ¿Si me quieres? ¿O no? Tengo un perrito Se llama Stitch Es la cosa más horrorosa que he visto Yo, no entiendo por qué nadie me habla Lo que comparto en Facebook Agüita de coco Yo, con 58 tareas, 7 exposiciones, 5 evaluaciones Día libre Yo, pásale güey, no muerde Mi perro Yo, después de hacer una mega pendejada Ahí aquí Yo, llego a la panería Yo, buenas tardes ¿Vende pan? El pan nade ¿Cómo sabes? Yo, guau guau Perro Aguas con lo que digo Ay no bebé ¿Cómo así? Pues de cuando nos vamos a ver Si usted siempre está todo ocupado con esa novia Más bien cuando la vaya a dar ahorita O ya no sé, con ella me hagan esa Que yo acá lo espero Ustedes saben dónde vivo Un besito papayito